Hola, hola, les voy a mostrar el antes y el después de usar la faja glamurosa Efecto Invisible de Staini. ¿A poco no les pasa que usan sus outfits favoritos y no estamos 100% contentas con nuestro cuerpo? Miren la diferencia, es una faja sin costuras, no se nota con tus jeans, con tus leggings, te moldea todo el cuerpo y no se nota. ¡Wow! Y si quieres una cintura de avispa, te recomiendo nuestra cinturilla 2024, tres veces más pequeña tu cintura al instante. Estoy lista para verme súper cómoda, súper diva de Staini. Gracias por ver el video.